La coca Tú sabes que esto nos va a causar un problema, ¿no? Solo había que entrar, coger la coca y llevarla al almacén Necesito tener el dinero antes de mañana ¿Estás seguro que ahí no había nada? ¿No has nunca fallado? Yo diré la derecha que me diste y no había nadie ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es el pasador que te mandaste? Yo necesito cocaína, viene a 8 horas Si no hay problema con los colombianos ¿Qué quieres decir para eso? Síro, a todo precio, yo le llame para saber si todo era bien. ¿Es verdad? Me dijo que no había nadie. Yo soy para mi hijo. ¿Quieres mi hermano? ¿Oye eres tú? Yo soy aquí, en el grupo. Ven aquí, ven aquí. Adiós. Monif, en realidad es un gran problema. ¿Ahora te olvidaste cuando te conocías de mí? Ahora, te olvidaste. ¡Ah! ¡Lo mal! Los hijos de los hermano que están valentemente por esta escena! ¡Ah! ¡Para eso! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! La importancia es el descanso de la vida y la vida de Dios. nuevo que había empezado hoy. Mi nombre es Hakim pero me tienes que llamar Agustín porque soy más español que vosotros. Desde la empresa me han dicho como lo vuelvo a cagar me despiden así que si quieres comprar al final del día necesito que hagamos un control de la calidad del producto que estamos recolectando y en este caso estamos hablando de naranja señores como ves que está redonda no? ni cuadrada ni nada. Me da la impresión a mí que no sabes lo que es una naranja no? pues se llama Portugal en vuestro país joder pero vamos cualquier duda me puedes preguntar y yo trataré de exprimir cómo se exprime el producto que estamos recolectando